El Chale Bonito El Chale Bonito El Chale Bonito Tal vez lo que canto se preste a debate Pero yo presiento el sabor exceso de mis aguacates Ya quieren o crean en mis versos sinceros Invito a que prueben, invito a que prueben mis huevitos rancheros Esos que te daba con mucho sabor Si que te lo daba con todo mi amor Espero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto, de veras es cierto Pero que hay muchas, pero muchas hambrientas Ahí la llevamos pues, con los huevos rancheros Pero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto, de veras es cierto Pero que hay muchas, pero muchas hambrientas Gracias por veras Gracias por veras Gracias por veras